Vienen a mí Innumerables recuerdos cargados de momentos Totalmente sinceros De otro grande amigo que se va Recordaré por siempre su magnífica amistad Del amor por su familia, su pueblo nunca olvidado Y sus amigos unidos en este momento Con enorme tristeza por tu partida Legado gigantesco El que dejaste amigo del alma, querido Víctor Manuel Vivirás con nosotros En nuestros corazones Hasta el reencuentro El que dejaste amigo del alma, querido Víctor Manuel Gracias. Gracias.